Gracias Joaquín, gracias, quién sabe hasta cuándo. ¿30 años dijiste vos? 30, 30 de la hora que tuvimos acá. Los 4, 30 años, toda una vida. Un beso grande a todos, un beso grande a todos. Gracias Joaquín, gracias a ustedes, gracias Argentina, hasta siempre. Vamos a cantar todos. Que venga Miguel Ángel acá, que va a cantar con nosotros. Que venga Miguel Ángel acá, que va a cantar con nosotros. Que venga Miguel, que va a cantar con nosotros. Dijo a ver, mándote cada goma, hermano nuestro. Y voy a hacer una canción para que la cantemos todos. E hizo esta canción. Salgo a caminar con la cintura con mi corazón. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz, siento el caminar, la piel de América en mi voz, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su carvá. Sol delto Perú, un rostro Bolivia en taño y soledad, un verde Brasil, se besa mi Chile, pobre y mineral, subo desde el sol hacia la entrada y América en total, por la raíz de un rindo destinado a crecer y al cañar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser el manchivo del viento, canta conmigo, canta, hermano americano, conmigo, canta, hermano americano, canta conmigo, canta, hermano americano, vive la tuya esperanza, con un rito el amor, el amor. Y volvieron los trovadores. Gracias, César, por incorporarte al canto de los queridos trovadores de Coquín. Gracias por este aplauso que es el recuerdo importante que llevan estos cuatro trovadores auténticos. Gracias, Javier. ¡Qué momento, Miguel! ¡Qué momento! ¡Aplaudanlos! ¡Aplaudanlos! Que los trovadores se lleven en sus oídos esa música maravillosa que es el aplauso del público, el aplauso del pueblo. Y eso es... ¡Aplaudanlos! Gracias.